Tengo una pena tan grande que me voy a morir Allá es la situación que se encuentra en mi país Ay caramba, que se encuentra en mi país Ay caramba, que se encuentra en mi país No pueden seguir así, como llevan mi país No pueden seguir así, como llevan mi país A donde llegaremos si esto sigue así A donde llegaremos si esto sigue así Es que no le dan pena que el pueblo sufra así Es que no le dan pena que el pueblo sufra así Que el pueblo sufra así, es que no le dan pena Que el pueblo sufra así, es que no le dan pena No pueden seguir así, como llevan mi país No pueden seguir así, como llevan mi país ¿Qué te parece, Máximo Díaz? No pueden seguir así, como llevan mi país 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 Más bien la comida, no le tienen pena a nuestra familia No le tienen pena a nuestra familia No suben la leche y la medicina No suben la leche y la medicina No le tienen pena a nuestra familia No le tienen pena a nuestra familia Ay vieja feca Qué situación Sobre campesinos que sufren Pobre pueblo dominicano Dios acompáñanos